Buenas tardes, bienvenidos a este Viernes Cultural, que como sabéis por los correos que os he mandado, el título es de la conferencia El derecho a la intimidad en cuestión del siglo de los años. Esta conferencia nos la da Antonio Manfredi Díaz, nacido en Madrid en 1959. Se ve que está bien conservado. Hizo la licenciatura en Ciencias de la Informática en la Complutense de Madrid y desde 1979 ha desempeñado el cargo de redactor, redactor jefe, jefe de sección, corresponsal y editor en diversos medios andaluces como Radio Sevilla de la Cadena SER, El País, El Correo Andalucía, en Huelva. También fue director en funciones del Centro Territorial de Televisión Española en Andalucía y responsable de nuevas tecnologías de Canal Sur. Actualmente es director de medios interactivos de Radio Televisión Andaluza, lo cual lo capacita muy mucho para precisamente la conferencia que nos va a dar. Como periodista tiene el Premio Andalucía de Periodismo del 2002 y el Premio del Ejército en 1996. Bien, ya lo conocéis porque los habituales sabéis que con cierta frecuencia él nos da conferencias relacionadas con su profesión. Así que Antonio, sin más, tiene la palabra. Pues muchas gracias. Lo primero, buenas tardes por haber elegido venir aquí y no ir a cualquiera de los otros sitios estupendos que tiene la ciudad. Así que vamos a iniciar un debate interesante. Por cierto, saludo también a quien nos esté escuchando y viendo por las cámaras que siempre son los grandes anónimos y nunca se sabe ni dónde ni cuándo. Así que también tienen mi saludo y mi respeto por haber llegado hasta aquí. Bueno, lo primero es mi correo electrónico. Como tengo un apellido relativamente raro me lo pude comprar y ese es mi Twitter. Si les pongo el Twitter es porque entiendan que yo trabajo en Internet y que en modo alguno tengo problemas en seguir trabajando con él, sino todo lo contrario. Bueno, cuando yo hace casi 12 años, yo salí en la tele y me conocían en el corte inglés y eso, cuando iba, le dije a mis compañeros que me iba a trabajar para Internet, muchos me miraron como diciendo, bueno, en fin, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Me decían amablemente, pero creo que realmente acerté porque creo que si Internet tiene futuro, es en el periodismo, si el periodismo tiene futuro es con Internet. La televisión que se ha quedado a la radio está destinada a noves. Y bueno, ese no es el motivo del debate de hoy. Este o cualquier otra cosa que quieran ustedes saber, menos qué pasó en las campanadas. Eso me lo llevaré a la tumba. Bueno, también se lo cuento si quiero. Pero a ver, habrá que pagar la cámara. Entonces, podemos hablar de lo que quieran. Lo que sí les digo es que, primero, vamos a hablar de derecho a la intimidad, básicamente, pero que yo no soy jurista, por lo tanto, no voy a entrar moderadamente, entraré en aspectos judiciales o jurídicos. Y yo soy un periodista que, preocupado por el desarrollo de Internet, me hago una serie de preguntas. Y esas son las preguntas que voy a poner aquí encima de la mesa. Por lo tanto, tampoco se lo tomen como un teorema, como una ecuación clara, 2 más 2, 4, sino como el desarrollo de una serie de ideas para que, a partir de ahí, podamos seguir avanzando. Entonces, como me gusta ser rompedor, vamos a empezar por poesía. ¿Les parece bien? Poesía eres tú, con un poema de Yoconda Belli, esta escritora contemporánea. Ella es nicaragüense, nació en Managua, aunque vive en Estados Unidos también. Y dedica a su hijo, a su hijo más pequeño, de los cinco que tiene, un poema que se llama Internet. Ahora lo resumo, pero bueno, el tiempo que antes me entregaba su cuerpo extenso, de horas vividas, a merced de la propia imaginación, se ha trocado en este siglo, en un bazar que exhibe la abundancia de la más rica y accesible interior. Tentaciones y milagros se apilan gorras alegres y apetitosas. Me gusta cuando dice, abrazo, pequeño, siento, o escucho, piense, en mil y unas alternas visiones, situaciones, revelaciones, complejas y sedicturas vibraciones. Continúa el siguiente punto, que es el más interesante. Mis poros, mis ojos y yo, siempre volubles a las tentaciones, hemos bajado al país de la parabilla. Nos ha atrapado el desenfrero del espectáculo ajeno. Y termina con Ulises. Ah, Ulises, que me fuera dado el mundo donde la cera y el mástil me salvaran. Él se tapó, se ató al mástil y se tapó los oídos, para no caer fruto de la llamada. Ya dice, si viviera soy, jamás habría vuelto a ir. Ah, no. Termina el poema. Es un poema largo, está en internet, recomiendo que lo vean, pero yo he extraído tres o cuatro trozos de ese poema para poner énfasis en lo que quiere señalarles. El tiempo se ha trocado en este siglo en un bazar. Todo se compra y se vende, todo tiene precio. Y como todo tiene precio, todo es tasable, todo es configurable y puedes pedir un crédito para comprarlo. Las palabras que solían obedecer me salen de mí y ordenarse al llegar a su destino. Hoy se encabritan, empujan y dan tirones. Para que desista el árbol trabajo de inventarme un mundo a mi medida y compre, va, ahora hace fotos que os sienta o escucha o piense. Es decir, no se te vaya a ocurrir pensar por ti mismo, no seas una persona crítica, ya te doy yo los argumentos, que es más fácil, utilizando tus redes sociales, tu internet. Así que las palabras se encabritan, empujan y dan tirones. Este es el lm. Después dice el poema, mis foros, mis ojos, yo, siempre unubes a las tentaciones, hemos bajado al país de las maravillas. O, insiste, nos ha atrapado desde el freno del espectáculo ajeno. Buenas. Hola. Es este planteamiento. Y termina, ah, Ulises, que me fuera dado un mundo donde la acera y el mástil me salvaran. Si vivieras hoy jamás habrías vuelto a Itaca. Es esta sensación, primero, de bazar, de vivir a tirones, de no poder asimilar lo que estás pensando porque continuamente es sustituido por otras cosas, el palillo a las maravillas, el espectáculo ajeno, ¿no? El ver al ver en la pina a un piloto jordano que ha sido masacrado en Oriente Próximo y que ha sido muy visto en Internet precisamente con las intenciones que tenían los terroristas sabiendo que vivimos del desenfreno del espectáculo ajeno en esta sociedad perfecta que tenemos, ¿no? Me agradecido empezar por este poema de Yoconda Belli porque viene un poco a poner en cuestión gran parte de los elementos de los que yo hablo. El hecho del bazar, el vivir, el mercado, del producto, de vender, de comprar, etc. El hecho del espectáculo ajeno y, sobre todo, el hecho de que las palabras encabritan, empujan y dan tirones, ¿no? Llegamos a plantear, estamos en una logia amazónica, y llegamos a plantear cuestiones morales, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto mundo, la capacidad que tenga un ciudadano absorbido en Internet de tomar decisiones morales que tengan que ver con él mismo o con su entorno incluso quedan condicionadas, como veremos más adelante. Quedan condicionadas por este símbolo, este es el fondo de la presentación aquí está la única vez que la van a ver completa, bueno, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google, etc. Todo este mundo de las relaciones condicionado prácticamente por Internet y por las redes sociales. Aquí me quiero centrar, insisto, voy a plantearles a ustedes una serie de ideas, no se lo tomen como un axioma, sino simplemente para compartir con ustedes y después podemos comentar lo que quieran, ¿no? Porque, sobre todo, hay un elemento muy claro, le pasa a los más jóvenes, que oírme y callar, pero es que si no estás en este mundo, estás muerto, ¿no? Es decir, de cómo no voy, estamos hablando de gente muy joven, cómo no voy a tener un smartphone, cómo no voy a bajarme una película o escuchar música, si no pertenezco a esa tribu estoy muerto, ¿no? No quiero ni ver ni oír y quiero estar callado, es un símbolo de que no eres socialmente admitido y que no estás ahí, ¿no? Por tanto, Internet, la tecnología inalámbrica y el mundo conectado nos cambia el paso y nos muestra un entorno infinitamente más grande del que manejábamos hasta ahora y del que nadie escapa. Esto es evidente, en una ocasión ya hablé de este tema aquí, ¿no? En el sentido de que hemos roto barreras hasta hace poco infranqueables, tanto barreras físicas como barreras culturales y hoy es normal pues que un chico de pueblo se case con una chica de Uzbekistán, ¿no? Y que viaje a Uzbekistán y que jamás se hayan visto físicamente y después de dos semanas de estancia vuelvan casados, ¿no? Algo absolutamente increíble, no hace mucho tiempo y que realmente está ocurriendo. Yo recientemente fui a la boda de un ingeniero de Sanlúcar la Mayor que se ha casado con una chica de Uzbekistán, ¿no? Es así, si el primero se casó allí y después aquí. En cualquier lugar de un mundo, en cualquier momento, alguien usa la tecnología cada vez más potente y barata, porque claro, alguno de ustedes estará diciendo, bueno, esto es aquí, estamos en España, país más o menos desarrollado, Estados Unidos, ¿no? Corea, por ejemplo, tiene mucho más desarrollo, pero sobre todo también Internet está sirviendo para superar barreras existentes. Por ejemplo, el caso de África, ¿no? África, carente absolutamente de infraestructuras físicas de comunicaciones, no tiene carreteras y carente de líneas telefónicas tradicionales como antes teníamos todos, el móvil se convierte en el nuevo rey. Una cultura tan distinta, tan pobre que queda, precisamente el móvil, que esta mujer nos enseña este móvil, que lo ve un adolescente nuestro de aquí de Sevilla y se ríe a nosotros, nos lo tira a la cara y dice, ¿cómo puede ser ese miserable Nokia que teníamos nosotros en 1997, 98, por culo que es eso? Pues ese aparato es el que le está dando vida a África en estos momentos, a un nivel que nosotros somos incapaces de pensar, a un nivel que somos incapaces de entender como este simple móvil que lo máximo que hace es mandar mensajes de texto, despreciado por las compañías españolas, por cierto, ¿no? Así les ha ido, porque por eso triunfó una cosa que se llama WhatsApp, que yo sé que ustedes no usan, pero me refiero a una cosa de intercambiar información gratuitamente, que ha sustituido a... yo sé que ustedes son personas serias. Bien, entonces, tienen aquí, por ejemplo, estos dos pastores que pasan más de seis meses al año fuera de su casa y que cuando hasta hace no mucho salían, pues no sabían cuando volvieran, si les había atacado una tribu enemiga, si se había muerto uno de sus hijos con una enfermedad, si había alguna inundación, si se había tenido que marchar la tribu a otro sitio porque se había inundado. Hoy ellos están perfectamente pendientes, probablemente estén a 40 o 50 días de su casa, encaminando como lo hacen, por su cultura trashumante, pero bueno, aquí los tienen perfectamente integrados en unos teléfonos que nosotros los tuvimos aquí hace unos 15 años aproximadamente, esos eran los teléfonos que manejábamos aquí con una pantalla en blanco y negro y prácticamente están comunicándose vía TX, vía mensajes de texto, ¿no? A mí me parece fascinante esto, porque es mucho más, es mucho más. Este teléfono es un banco. Usted va por África y ve un cajón de madera y dice banco, porque es un señor que tiene este teléfono. Tú tienes a un familiar y le dices, quiero mandarle tal cantidad de dinero y mediante el envío de un TXT se produce la transacción bancaria. Das el dinero y allí lo recoge la persona de confianza. Es decir, en África se ha montado toda una infraestructura gracias a las nuevas tecnologías que lo que hace es superar el lógico problema de carencia de infraestructuras físicas, carencia de infraestructuras reales como carreteras, líneas de teléfono, comunicaciones en general. Este es uno de los elementos del mundo de hoy. Ahora hay otros mucho más interesantes, uno mucho más cercano, ¿no? Por ejemplo, este es un sitio que hay en todas las ciudades españolas. Hay muchísimos donde estos hombres, posiblemente que llegaron ilegalmente a España, que llevan años fuera, gracias a las nuevas tecnologías, mantienen contacto con sus familias o envían dinero, ¿no? Uno de los hombres más felices del mundo con respecto al envío de dinero es el rey de Marruecos, porque el más del 25% de su PIB se basa en el dinero que envían los emigrantes, ¿no? Es decir, que él no está nada desencantado en que haya tantísimo marco que fuera. Al contrario, son una fuente de ingresos, de divisas muy importantes para su país, ¿no? Como lo son todos estos hombres que posiblemente trabajan de sol a sol y que después llegan a que utilizan este modelo de comunicación de una manera clara. Pero hay otras maneras de verlo, ¿no? Estos señores, ustedes saben todos quiénes son, ¿no? Sí. Pues el 1 de enero, perdón, en enero de 2014 se constituye Podemos hace poco más de un año, ¿no? En enero de 2014. En febrero de 2014 ninguno, si estuviéramos aquí sentados hace justamente un año, lo veríamos y se diría, no sé, algo he oído de este boleta, pero no mucho, ¿no? Es decir, sin embargo, hoy, hoy está constituido como una de las fuentes de poder más importantes. Es decir, hoy se ha conocido, por ejemplo, un estudio, una de las muchas encuestas en Andalucía, donde señalen que como mínimo será la tercera fuerza política y superando a Izquierda Unida. Y tenemos a estos señores, esta es la campaña de las elecciones europeas que fueron en mayo, como ustedes saben, repito, el partido se constituyó en enero, ¿eh? Y en mayo este grupo político Podemos obtuvo unos singulares resultados que han dado un vuelco a la estructura política española, no solo por su fuerza, sino porque el resto de fuerzas políticas se ha dado cuenta de que ya puede que se haya terminado la máquina de recibir y van a tener que empezar a dar, ¿no? Este es un poco el proceso. Entonces se produce todo este elemento que está claramente determinado también por Internet. Es decir, todo el desarrollo de la tuerca, el programa donde está él, el Twitter, Facebook, etc. Toda la infraestructura social que tiene Podemos se basa en una gente muy cualificada en redes sociales. Es decir, que una transformación del nivel que puede suponer Podemos, que puede suponer veremos lo que pasa primero en las elecciones autonómicas andaluzas, después en las elecciones municipales y finalmente en las elecciones generales. Para todo esto nos queda menos de un año. Si dentro de un año nos viéramos aquí, posiblemente estaríamos incluso con pensamientos muy raros porque vamos a empezar a ver cosas que ahora mismo ni siquiera nos imaginamos algunas, ¿no? Por ejemplo, un pacto PP-PSOE para gobernar en Andalucía, o cosas así que podrían ocurrir, entre otras cosas, por la fuerza de estos caballeros, ¿no? Es decir, de que han irrumpido, e insisto, en enero de 2014 no sabíamos quiénes eran. Eran unos perfectos desconocidos que no sabíamos quiénes eran, ¿no? Pero también han afectado a la vida diaria, o sea, las nuevas tecnologías. Esta es una señora que está en la feria, como su propio, como se puede ver en nuestra vida diaria y en todo. Es decir, antiguamente la gente iba a la feria y se encontraba. Y tú ibas a la caseta y estaba incluso ahí, no tenía que llamarlo por teléfono ni nada. No decías en el WhatsApp, estamos en Joselito, el Vallo... No, no, no. Tú ibas y estabas. O sea, la vida funcionaba sin teléfono. Eso me han dicho. O sea, yo creo que sí, que había. Pero ahora, pues, el móvil está muy presente en todas partes. Y ahora les voy a mostrar una foto que me hizo mucha gracia, que la hice yo en la Semana Santa de donde yo vivo, que es esta señora que ya no lleva cirio, sino que está consultando el móvil, ¿no? Esta lleva su cirio y esta es su luz, ¿no? Iba en la procesión del viernes santo por Sanlúcar y iba consultando, pues seguramente tendría necesidad de comunicar con alguien, ¿no? Esta es la verdadera luz que iluminaba esta señora de mantilla, ¿no? Con lo cual, ya si una señora de mantilla ya pasa de la vela y tiene otra luz, pues ya el mundo ha cambiado. Ya nada volverá a ser como antes, ¿no? Esa sí que es una mujer joven y que, lógicamente, está aprovechando el tema de las pruebas. Lo que quiero decir es que esto ha calado en lo más profundo, que, pues, para Álvaro, que tiene 18 y 19 años, él es un nativo digital y, por lo tanto, esto que yo estoy contando le está sonando y dice, pues, claro, ¿no? Bueno, pues sí, pero su madre, que está al lado, pues era pues él, ¿verdad? ¿Eh? Porque íbamos a la feria y te encontraba con la gente y no hacía falta llamarle por teléfono ni nada y quedabas con los amigos, estar en ti igual y te divertías, más o menos, seguramente no por la calidad. Bien, entonces, esto, además, ha corrido tan rápido que no nos damos cuenta ni somos capaces. Hay que pararse un momento y decir, ¿no? Esta es la Catedral del Saber, que está en Pittsburgh, Pensilvania. Es la sede central de la Universidad de Pittsburgh. Mi hermano, Juan Monfrey, es profesor ahí. Entonces, fui a visitarle en el año 2004. Esta, por cierto, es una Catedral del Saber construida por masones, ¿eh? Por la gran logia de Pensilvania. Bien, entonces, ahí es un sitio absolutamente increíble, donde cualquier ciudadano puede entrar a sus mesas para estudiar. Tú entras ahí, está abierto 24 horas, y puedes dormir si quieres. Está muy calentito, por cierto, y puedes ahí ponerte a estudiar, puedes dormir, etc. Lo único, lo único que no te permiten es comer en la mayor parte del sitio, o sea, que hay unos sitios parados. Y tú vas ahí, claro, yo me he pasado ahí muchas horas, con la excusa de que mi hermano tenía que trabajar. Mi hermano estaba en la planta 42, se me adenté por aquí. Yo subía hasta aquí, porque esto es un repetidor de radio, y fuimos a arreglarlo. Mi hermano estaba de aficionado, y allí estuvimos, aquí arriba, ¿no? Es muy alto. Bien, entonces, esta es la Catedral del Saber, y en el año 2004, mi hermano me dice, aquí los estudiantes llegan con su portátil, les dan una tarjeta, y se conectan a internet sin cables. No me digan. Se llama Wi-Fi. Wi-Fi. Y yo conocí una tecnología, además la probó en el suyo, y yo pensé para mis adentro, y digo, ¿cuándo tendré yo esto? O sea, algún día en mi casa, en mi centro de trabajo, tendremos Wi-Fi. Lo tendremos. Y bueno, a tu vez, cinco años después, una cosa así, no ha tardado mucho más. Pero entonces era una tecnología, 2004, o sea, siglo XXI, una tecnología revolucionaria, y cuando a mí mi hermano me dice, se llama Wi-Fi, ya, se abrió el mundo, ¿eh? Y ahora, pues, lo que pasa, mi hijo que tiene 20 años, cuando vienen a verlo sus amigos, sus amigos ni siquiera me saludan. Me preguntan la contraseña del Wi-Fi, ¿no? Qué buenas tardes, la contraseña del Wi-Fi. O sea, que está culturalmente asumido. Pero en 2004, yo tenía claro que mi ordenador se conectaba por un cable. Sí, o sea, te gustaba la palabra, ¿no? Es decir, hemos corrido mucho, ¿no? Y ahora, pues, hay Wi-Fi en todas partes, ¿no? En los aviones, en los centros públicos, por la calle, los teléfonos móviles... Estamos ultraconectados 24 horas, esto es evidente. Es decir, que ya hoy día podremos tener otros problemas, pero no de conexión. De más o menos calidad, o de menos, ¿no? El otro día que estuve en Madrid, hice una medición de la señal de mi teléfono móvil y llegué a tener 19 megas. O sea, que ya, pero claro, en el centro de Madrid la puerta de telefónica, ¿no? ¿Eh? Aquí en Sevilla, pues, hay 4 o 5, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Estamos ultraconectados, ¿no? Bueno, entonces, de repente, dicen, vale, los gurús dicen, ¿cuáles son las tendencias de este año? Es decir, ¿hacia dónde va la tecnología en el año en que estamos? Y fíjense dónde se pone el acento, dónde ponen el acento de las tendencias. Fíjense, me parece que son 8, el número 1, del number 1. Expertos al instante, ¿eh? Éxito casi inmediato de aplicaciones y gadgets que permiten desarrollar de forma inmediata habilidades de la que parecíamos, ¿no? Es decir, el avance imparable de Instagram, la traducción simultánea en Skype, es decir, expertos al instante, ¿no? El real-time marketing, es decir, o me lo das ahora y fácil o no lo quiero, ¿eh? Eres un fracasado de mierda si no eres capaz de darme lo que yo quiero ahora. Punto. Se acabó el problema. Nosotros en Canal Sur, que estamos dando el carnaval, hoy es la final, como ustedes saben, tenemos esa presión. Me dicen, ¿pero cómo no tienes la semifinal ya subida? Yo digo, es que ha terminado hace dos minutos. Estamos renderizando, en fin, tardará cinco más. Increíble. Es decir, expertos al instante. Tecnología para ahora. El drone, los drones, ¿eh? Que son unos nuevos símbolos de los momentos en que vivimos. Pero esta es la tendencia del 2015. Todo lo que hagas has de ser expertos al instante. Número uno. Número dos. El pago por móvil, ¿eh? Es decir, aplicaciones para pagar, todo parece. Parece que ya, cuando entra Apple Yatón, el Apple Pay, que va a aparecer próximamente, y Google, que entrarán, ¿eh? Y, por lo tanto, podremos pagar fácilmente. Pago por móvil, ¿eh? Y, además, de manera inalámbrica, de manera que podremos pagar o el metro, o la entrada del cine, o el bocadillo de media mañana. Se puede pagar fácilmente con esto, generando todo un movimiento de pago por móvil muy interesante. Ustedes saben que se dice que ahora, cuando salimos de casa, todos llevamos tres cosas. Las llaves, la cartera y el teléfono. Dentro de poco solo faltará, solo llevaremos una. Porque con el teléfono abriremos la puerta y pagaremos. No nos harán falta ni llaves. Esto ya ocurre en Corea. En Corea del Sur no hay llaves. A veces se funciona con combinaciones. Y tampoco hay dinero físico porque se mueve todo con dinero virtual, ¿no? Adiós a las colas, ¿eh? Es decir, evitemos esperas con una gran ventaja competitiva, ¿no? Un clic de Amazon incrementa la tasa de compra de un usuario. La posibilidad de realizar una compra, una reserva, un checking. Todo, todo, adiós a las colas. Esto es mucho más importante de lo que parece. El adiós a las colas significa que alguno de ustedes ha ido a una agencia de viajes hace poco a comprarse el billete del avión, del tren o pasar el fin de semana. Ahora tú entras en el ordenador, entras en renfe.com o en lo que sea, lo que necesites. Es decir, todo el mundo además se llama una gloria de que ha encontrado un pedazo de hotel aquí, he mirado tal, me atrápalo y tal. Es decir, el adiós a las colas se refiere a eso. El adiós a las colas, ¿qué tal? Por ejemplo, el otro día, mi tío Domingo fue premio nacional de literatura en el año 60 y un viejo amigo de mi padre me dijo, es que ve que me voy a morir sin haber leído la novela de tu tío. Se llama La rastra, de Domingo Manfredi. Y la busqué. Y la tenía un librero de viejos que me lo vendió a la revolucionaria cantidad de 7 euros y lo tenía en la cuesta de Claudio Moñano de Madrid, que está en Atocha, que toda su vida ha vendido libros. Pero el intermediario fue Amazon. Yo se lo compré a un librero vía Amazon. Yo lo encontré vía Amazon. Y me llegó en una perfecta caja unos dos días por 8 euros. Y le dije, que dale. Por ese señor he quedado, le he dicho, padre, solamente por 8 euros. O sea, que ha sido una inversión muy sensata y me costó tres clips encontrar la novela de mi tío. De hecho, compré dos. Y yo me he quedado con otra. Así. Bien, el número cuatro. Compartimos más, ¿no? Es decir, el comportamiento crowd es la base de fenómenos como la economía colaborativa. El comportamiento crowd es lo que hace Podemos. Movilizar a las masas, ¿eh? Lo que pasa es que el crowd tiene un sentido más bien peyorativo. Pero bueno, Podemos, sobre todo, lo que hace es movilizar a las masas. No hace otra cosa, ¿no? Aquí en Sevilla nos dijo que teníamos duende, ¿no? E intentó movilizarnos diciendo que teníamos duende. Los medios de pago en movilidad hacen más fácil el pago compartiendo servicios como el transporte, la reserva de alojamiento, etc. Han oído ustedes hablar de Blavacar, por ejemplo, de Uber, ¿no? Que es el compartir el transporte público que ha generado un verdadero conflicto entre dos mundos, ¿no? Los taxistas. Pues lógicamente se calvea. Pero si usted quiere ir ahora a Madrid, vía Blavacar, por ejemplo, puede llegar a un acuerdo y por 18, 19 euros, hace un viaje a Madrid incluso, puede decidir si el conductor va callado, va con música, con qué tipo de música y qué conversación hay que mantener. Todo eso se puede poner. Yo quiero ir a Madrid solo con chicos jóvenes y quiero hablar solo de matemática aplicada. Y hay un coche que sale hacia Madrid de matemática aplicada. Es decir, que es así, ¿no? Es así interesante, ¿no? Al final, Uber, que ha generado el famoso debate, o el muy habitual, pues yo por lo menos lo he hecho muchas veces de comprar los cuatro billetes de la mesa del AVE que cuesta 32 euros y después vender dos, ¿no? Vender dos que hay sitios donde se venden con cierta facilidad, sobre todo en Madrid y Sevilla, ¿no? Por lo tanto, te sale, pues, viajar, vas y vienes a Madrid en AVE por 60 euros, ¿no? Bien. La telepresencia. Esto es, a mí me parece muy interesante, ¿no? Es decir, quiero estar ahí, ¿eh? Los dispositivos de telepresencia son muy interesantes porque te hacen sentir que estás en todas partes o que tú, desde tu casa, vía ordenador, puedes consultar con UTA. Yo recientemente, recientemente, el verano pasado, fui a Londres y el hotel lo cogí porque en Skype había un argentino. Y entonces, cuando hablé vía Skype, me salió un señor que era argentino, muy amable, y le hice la reserva directamente en cinco minutos vía Skype. Eso es el concepto de telepresencia muy interesante, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Pacientes a la que yo pertenezco, de Acción Psoriasis, vamos a inaugurar un servicio de telepresencia. Siempre habrá un voluntario, yo estaré entre ellos, que estaremos atendiendo llamadas a la web que se puedan producir, ¿no? Este concepto de telepresencia es muy interesante, ¿no? El seis, nuestro tiempo, eso. Aquí volvemos a Uber, a hablar acá. Es decir, enfocar todo en lo que nos motiva para disfrutar y eliminar de nuestra vida aquellas actividades que van contra nuestra impaciencia. Fíjese usted el concepto moral que está vendiendo aquí mi primo, el de las tendencias, ¿no? Es decir, eliminar de nuestra vida aquellas actividades que van contra nuestra impaciencia. Es decir, volvemos a decirme, no, lo quiero ahora y en este momento. Y la tecnología está volcada para eso. O, mamá, quiero ser youtuber, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, sufro mucho, yo soy profesor de la Facultad de Periodismo, cuando los estudiantes de Periodismo quieren ser youtubers, digo, ¿hay algo más en la vida? Dices, sí, pero si tienes dos millones de visitas, aparte de que te forras de pasta, ganas mucho dinero, pues eres muy famoso siendo youtuber, ¿no? Pero el manejo de juegos, ¿qué hay más, no? El otro día, por ejemplo, mi hijo pequeño, fuimos a comprar una Playstation de segunda mano, llegamos con el vendedor, que el propietario era su hijo. El chico tiene 14 años, tiene una cuenta ya, en el que se dedica a subir de nivel en los juegos a otra gente. Es decir, tú le das las claves de tu juego, dice, ponme al nivel 40 que no llego. Y él te lo pasa, te cobra 5 euros y te devuelve y cambia la contraseña y te dice, ¿no? Me hizo muchísima gracia, el chaval tiene 14 años y me dijo su padre, dice, pues que estaba sacando ya sus 300, 400 euros al mes, a base de subir de nivel de juegos a otra gente, ¿no? Y bueno, ese tío, pues, ministro de Hacienda. Se vería una de las que está ya haciendo un emprendedor, ¿no? Es así, ¿no? Y sobre todo la robótica que está todavía por desarrollar, ¿no? Es, con diferencia, la extraescolar de moda. Ya veremos, yo aquí tengo mis dudas, porque la robótica no es entendida como el robot en forma humana, sino en tecnología que permite hacer muchas funciones que digamos que son repetitivas e innecesarias, ¿no? Y aburridas para la persona. En fin, estas son las tendencias. Y tienen una carga moral importante, ¿no? Lo quiero ahora, lo quiero rápido, ruptura económica, ruptura, pues, del transporte público. Es decir, pone sobre la mesa una serie de elementos en los que vamos a ir profundizando ahora, ¿no? Fenómenos como el de Blavacar, el de Uber, ya lo hemos dicho. La impresión en 3D, creo que Javier sabía un poquito ya de eso, ¿no? Imprimir en 3D. Ahora, por ejemplo, en Singapur ya se puede construir un coche impreso por 3D. Es decir, te mandan el archivo a tu ordenador, le das a la impresora en 3D y al final acabas montándote un coche, ¿no? Eso da revolucionario. Eso tiene unos niveles de aplicaciones importantes. Es decir, la famosa pieza que viene de Alemania, ya, y está 3 meses el coche en el garaje hasta que llega la puñetera pieza de Alemania, ya la pieza llega mañana. Porque en realidad es un archivo que tú imprimes y ya está, ¿no? O la pieza dental, para los que somos más mayores o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, el Chromecast y el Android TV. Lo próximo que va a aparecer es Android TV, ya no Google TV, sino Android TV, que va a permitir con un teléfono Android como el que yo tengo, pues, tener un desarrollo de televisión en todas las casas, ¿no? Es decir, la economía mundial gira en función del abaratamiento de los costes y el fin de muchos mediadores, el ejemplo de los viajes que le he puesto, ¿no? Abaratamos costes y quito mediadores para tenerlo todo antes y después. Esto es uno de los elementos más interesantes, porque dice, bueno, la economía a un nivel todavía pequeño, no, no, está afectando a gran parte de esta historia. Ahora van a ver, por ejemplo, que Apple tiene más movimiento económico que la petrolera o que algunas grandes fábricas, por ejemplo, de Amazon Aldarras, ¿no?, que fabrica aviones, ¿no?, como pueden ver, ¿no? Es decir, el iPhone 6 lleva a Apple a comprar récord de ventas e ingresos aquí y allá, de Estados Unidos a China, da igual dónde se venda, porque todo el mundo quiere un iPhone. ¿Tú quieres un iPhone, verdad? ¿No te gustaría tener un iPhone? Bueno, me has hecho quedar mal. ¿No te gustaría tenerlo? ¿Van a ver? Perfecto. Es la empresa que más beneficios ha logrado en un trimestre en toda la historia y en todos los sectores, incluido el gas y las petroleras, ¿no? Y de esto estamos hablando, de una revolución económica importante. Y ahora la pregunta es, ¿por qué todo esto? ¿No? ¿Quién gana y quién pierde en este imperio tecnológico que todo lo condiciona y determina? ¿No? Esta es una de las preguntas que yo quería que respondiéramos hoy. Que, insisto, no son respuestas, no son respuestas matemáticas, ¿no? Sino que cada uno de ustedes tendrá su opinión. Pero hay datos que son incuestionables, ¿no? Por ejemplo, volvemos a llegando a venir. Las palabras que solían obedecerme salir de mí y ordenarse a llegar a su destino, hoy se encabritan e empujan tantidones para que desista del largo trabajo de inventarme un mundo a mi medida. Para que desista del largo trabajo de inventarme un mundo a mi medida. Y compre o abrace o toque o seca o escuche o piense lo que otros verán, ¿no? Bueno, pues, vamos a ser ustedes bienvenidos a la sociedad líquida que definió Bauman, aquella donde las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas puedan consolidarse en hábitos y en rutina. Esto tiene consecuencias sobre los individuos. Los logros individuales no se solidifican en algo duradero. Los activos se convierten en pasivos las capacidades y discapacidades en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, antes de que seas capaz de asimilar una idea concreta y clara, te la vamos a sustituir para generar en ti un cambio de desequilibrio, ¿no? Los triunfadores en esta sociedad son las personas ágiles, ligeras y volátiles como el comercio y las finanzas. Edonistas, egoístas, que ven la novedad como una buena noticia, la precariedad como un valor, la inestabilidad como un ímpetu y lo híbrido como una riqueza, ¿no? La inestabilidad como un ímpetu, ¿no? Esto es algo realmente de una dureza, si lo piensas, si lo valoras claramente, ¿no? Cuando ayer la reunión de jefes de Estado europeos se sientan y está la señora Merkel, por ejemplo, y están hablando de Grecia, y sale un señor que se llama Rajoy y que le dice a Diego, tío, tú es que vives muy bien, te he prestado 26.000 millones, que me vas a pagar dentro de 30 años, así que no se te vaya a ocurrir, la propia señora Merkel le dijo, no es esa la cuestión, la cuestión es otra, ¿no? La cuestión es qué va a pasar en el futuro, cómo podemos articular una Europa unida que no se desintegre y que no acabe teniendo dificultades de subsistencia. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es decir, no tanto la crisis económica por la que pasa Grecia y el dinero que ha recibido de toda Europa para evitar que, dado que los bancos ya no podían prestarle dinero, sino qué Europa queremos, ¿no? ¿Dónde vamos y qué estamos planteando? Porque si al final es un problema de 26.000 millones de euros para el presidente Rajoy, entonces puede que al final lo que no queramos sea una Europa unida, sino que queramos una Europa de dos velocidades, o obligar a Grecia a que salga del euro con todas las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Consecuencias muy importantes desde un punto de vista geoestratégico, ¿no? En fin. ¿Cuál es el objetivo final y su herramienta final para conseguirlo? Esta es la segunda pregunta. Pues convertir la relación en producto. La compra y la venta se identifica emocionalmente con el otro. Las redes sociales acumulan información sobre nosotros mismos para convencernos emocionalmente y no racionalmente de que gastemos nuestro dinero. Alguna vez ya he hablado de esto, ¿no? Es decir, el impulso es emocional, por definición. El impulso nunca es racional. Y si yo soy capaz de generar impulsos emocionales, van a ir por delante, van a ir por delante del racional, antes de que gastemos nuestro dinero. El impulso emocional procede de las capas más profundas del cerebro, de cuando éramos reptiles, y responde siempre mucho más rápido que el impulso racional, que solo lo tenemos desde que somos maríferos, que eso es antes de ayer, ¿no? Y por lo tanto, esa es la respuesta emocional mucho más rápida. Si eres capaz de convertir la relación social en producto, si convierto el producto en compra y venta, al final consigo el efecto emocional de que gastemos nuestro dinero. Por ejemplo, yo estoy hasta ahora en narices, luego, pero que lo pongo por aquí, de que me hablen de San Valentín. San Valentín que es mañana, como ustedes saben, ¿no? Y que todo es, llévate a tu chica a cerrar a San Valentín, compraré el rango de flores de San Valentín. Es decir, demuéstrale tu amor gastando el dinero. Es decir, no te la lleves a dar un paseo por el parque de María Luisa, que eso es una maricona. Llévatela a tomar algo, a gastar tu dinero, o a regalarle unas flores, etc. Es decir, este es el elemento. No hay aquí que tienen una especie de representación gráfica simbólica, para eso estamos en un edificio y con personas eminentemente simbólicas, en el sentido de entender cuál es la situación del ciudadano, dependiente de su tecnología, digamos, preso de esta propia red tecnológica, que le hace, como hemos dicho, subvertir sus valores en función de elementos emocionales para generar situaciones de compra. Esta es una realidad. Ahora quiero que vean, para que entiendan lo que está pasando, esa imagen. Creo que la entendemos todos. Está el señor leyendo su periódico, con su copita de vino, el perro tranquilamente disfrutando al calor de la chimenea. Y ustedes dirán, muy bien, y es lo que hacemos todos. Este fin de semana seguramente no va a llover, si lloviera todavía más. Pero si tú, en vez de leer este periódico, lo que estás leyendo es una tablet o el ordenador, lo que ves es esto. Es decir, detrás tuya está Facebook, está el ISP, que es la empresa que te da la información, están los muchachos de Google, está Twitter, está Yahoo, está la NSA, que es la agencia de seguridad, está otra vez la NSA, por si acaso uno se va, está Amazon. Es decir, está todo el mundo pendiente de lo que lees, ¿no? Esto es una representación muy gráfica de lo que lees, ¿no? Ya, aparte del perro de chimenea, están esas doce personas que están ahí mirándote, es decir, están fisgando todo lo que tú estás haciendo. ¿Eh? Porque está con un tablet, no está así tan tranquilo y tú él disfrutando. Esto es una representación gráfica para que entiendan el mundo en que nos movemos. Es decir, que aquí está este caballero, ¿no es curioso cómo lo pintan? El de Facebook lo han plantado bastante bien, el de Google, el de Twitter es bastante más mayor, ¿no? El tal y ahí de tal, el tío de la NSA con cara de mala leche y los dos con gajas negras, ¿no? Y este ni siquiera lo... Es que es el de Mossad. Es el de Mossad, sí, esa. Es el de Mossad, pero bueno. Y bueno, chicas rubias, negras, morenas, está todo el elemento, no hay ningún asiático, creo. En fin, por lo demás están todos, ¿no? Y este caballero pues dice, bueno, que tal, don't forget your spot shaking your history, ¿no? Tú estás siempre exponiéndote tu historia, ¿no? Esta es la realidad con la que vivimos para los objetivos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay otra pregunta, ¿no? ¿La seguridad y la defensa de intereses económicos obligan a la entrega incondicional? Me refiero a entrega de tu propia intimidad. Bueno, en el momento actual es que es de cambio y crisis en el más amplio sentido de las palabras. Las nuevas generaciones aprenden a convivir con esta sociedad conectada donde la plaza pública está en nuestro dormidorio, ¿no? Es decir, siempre a nosotros nos enseñaron, lo cuento muchas veces, que en la vida hay dos círculos. El círculo íntimo personal con una presencia muy escasa, de muy pocas personas, ¿eh? Y donde se dirimen los verdaderos conflictos personales y el círculo amplio, el círculo social. Y en muy pocas ocasiones alguien de ese círculo social se incorpora al círculo estrecho y a veces gente del círculo estrecho acaba volviendo fuera, ¿no? Bien, pues eso ha estallado en mil pedazos. Ahora la plaza pública está en nuestro dormitorio cuando tienes el iPad abierto, cuando estás hablando, chateando, haciendo un Skype, haciendo un Hangout, N más 1, herramientas que estamos viendo y que estamos disfrutando, ¿no? Por lo tanto, yo me refiero a las nuevas generaciones, ¿no? Aquí Albueno que tiene 19 años, le considero de esas nuevas generaciones, donde siempre ha vivido con esto. Él, cuando va a la feria, ya iba a la feria con el móvil, ¿eh? Y cuando necesita viajar, saca ya su billete directamente. Nosotros lo hemos tenido que aprender. Pero esta sociedad conectada, donde la plaza pública es nuestro dormitorio, es la sociedad en la que ellos han nacido, ¿no? Y por tanto hay que entenderlo de esa manera. Les quiero mostrar una curiosa fotografía para que vean el mundo en que vivimos. Esto es en la plaza de San Francisco, en enero, el 8 de enero de 2014. Hubo un acto aquí, esta es la sede de Cajasol. Y estaba aquí una tal Susana Díaz, que creo que ustedes conocen también. Y vi pasar el coche de Google, ¿no? Este es el famoso coche de Google. Esta es mi compañera Carmen Benavides y el cámara, que estaban esperando que llegara el coche ya de televisión para recogerlo. Y yo vi llegar el coche de Google y digo, te voy a hacer una foto. Esta es la foto del coche de Google. Y esta es la foto que hizo el coche de Google a mi compañera. Pero es que también me saco a mí, ¿eh? Si, parezco un palmero de los marimeños. Pero no, soy yo haciéndole la foto al coche de Google, ¿no? Y haciendo esta foto, ¿no? Es decir, entonces de repente como es 360 grados, como pueden ustedes ver aquí, esta maquinita, ¿no? Esta es omnipresente y omnipotente, ¿no? Y yo pensé que no estaba, ¿eh? Empecé a buscar hasta que vi en el ordenador el círculo de 180 grados y me vi ahí. Siento que parezco un palmero de los marimeños, pero es lo que estoy con el móvil haciendo una foto, ¿no? Es decir, que es curioso, ¿no? Bueno, y tal, Carmen Mera Vida, a ella le tapan un poquito la cara, a mí también me la han tapado, pero sí creo que soy yo. En postura identificada, ¿no? Sí, venía igual que en casa, sí. Entonces, por cierto, que hubo una bronca importante porque todos estos son coches oficiales de las autoridades que habían venido a escuchar a nadie y fueron multados uno tras otro y salieron despavoridos algunos aquí. Por eso está la policía, aquí hay algún follón, ¿no? Pero ven, es decir, este es el momento en que le hacen la foto a Carmen, aquí está ella y aquí estoy yo haciendo la foto, ¿no? Que me llaman para que ustedes vean que es todo omnipresente y que yo ya estoy también en Google gracias a esta maquinita que lleva recorriendo el mundo durante mucho tiempo, como ustedes saben, ¿no? Y al final, pues esta es otra imagen real del mundo en que, bueno, esta es una autopista en la que todo el mundo va conectado y donde todo el mundo va emitiendo una señal de dónde está y de lo que está haciendo, ¿no? Le guste o no le guste. Al final, en Estados Unidos se han instalado estos aparatitos que permiten un sistema de control de mercancías ilegales en autopista de Estados Unidos. Lo de mercancías ilegales es una manera de subvertir el proceso de dirección de esa maquinita y en realidad está grabando y está tomando nota de cada vehículo que pasa por ahí. Es capaz de detectar cada matrícula, de indexarla y generar un log, como dice el proceso informático, que en su día puede ser tratado gracias a la tecnología, ¿no? Y esto está en todas las autopistas norteamericanas, ¿no? Pero fíjense en más, este aparatito se llama un dongle que permite convertir a nuestro coche en un coche conectado. Tú emites señales por aquí, pero eso se hace en Estados Unidos por la compañía de seguro. A ti te rebajan el seguro si te encierto lo colocas en el coche. Ellos saben el tiempo que estás parado, dónde has andado, la velocidad que has ido, si eres un buen conductor, si eres más conductor. Tú entregas tu intimidad, en este caso como conductor, a cambio de un 50% de reducción en el seguro. No sé si querían ustedes. Yo probablemente lo haría porque yo ya no corro antes y yo ya no, ¿no? Es decir, un objetivo interesante, registran la conducción de esas personas y ajustan la cuota del seguro según el tipo de conductor, pudiendo reducir esa cuota o subirla según la seguridad detectada. Interesante, es un debate interesante. O, este es, por ejemplo, BMW, los sensores de los asientos se activan o no los hay y pueden ser usados de forma sencilla. Por ejemplo, empresas de publicidad se ofrecen para conseguir dar valor a la información, haciendo lo que, por ejemplo, por el peso, pueden saber si hay un niño sentado, ¿no? Entonces te pueden anunciar a un restaurante cercano, saben que llevamos un determinado tiempo conduciendo, y por tanto te dicen, oye, ve parando, que ya estás cansadito, que llevas dos horas y media, haz el favor de parar, al tomarte algo, por cierto, un magnífico restaurante a seis kilómetros a la derecha, tienen un café magnífico, podríamos querer una pausa para comer, etc., ¿no? Todo esto, las máquinas sacan deducciones y se adelantan a nuestro deseo emocional, porque al final, el deseo emocional, la necesidad de parar a lo que sea, es... Es decir, que aquí, esta es otra imagen donde podríamos plantear, aquí están los tentáculos de este caballero que está controlando cada uno de la gente que está aquí, a partir de si generas una red wifi propia, incluso puedes subvertir el nombre de la pública, y al final acabas, digamos, acumulando datos de todos estos, ¿no? Hay experimentos que son muy interesante porque señalan, tú conoces los hábitos de todas estas personas y puedes deducir cuál es su tipo de convivencia, etc., ¿no? Que es lo que está haciendo Facebook, por ejemplo, ¿no? Chua Arkin, esto es en Ámsterdam, este otoño que estuve allí en un congreso, y bueno, ya te dicen que te están filmando, es decir, que haga lo que haga, que tengas cuidado, que tienes que entender que por la seguridad a ti te están filmando, y por lo tanto, que asumas esta dejación de tu libertad personal, y que te están sacando una peliculita de lo que estás haciendo, que también pasa en la calle Sierpes, también se está filmando en la calle Sierpes, ¿no? Por tanto, vivimos en un mundo, vivimos en un mundo donde internet es una especie de paraíso, donde encontramos de todo, como decía yo con Dabelli, y de repente también hemos encontrado el terror, ¿no? Esto es una cosa que hice ayer de la escapada de San Valentín con un etal, ¿eh? Buscas un plan romántico para viajar con tu pareja en San Valentín, y te aparecen aquí, tal 600 euros, un plan romántico, ¿vale? Esta es la parte romántica que tiene internet y que todos estamos muy contentos. Pero también hemos visto en internet la muerte, quemado vivo, además con una cadencia bastante fílmica, es decir, con una calidad, con música de calidad, es decir, que había un trabajo de realización importante, un trabajo cinematográfico importante, grabado con cuatro cámaras, según puede ver, para enseñar al mundo que el estado irámico no perdón, ¿no? Y la muerte, esto, pues, es horrible, cuando lo ves entero, realmente es terrible como él muere, ¿no? Sobre todo como al principio, cuando ya es una llama viva, se tapa los ojos, y ya está de que detectas el momento en que ya no tienes sensibilidad, los ojos y baja las manos, ¿no? Y arde como una tea, ¿no? Entonces, tenemos aquí al nuevo ciberfijadismo que están entrocando y han pasado cosas muy recientemente que tienen una importancia muy grave, ¿no? Por ejemplo, la publicación, la realización de esta película, de Interview, por parte de Sony Pictures, que es teóricamente una burla, una apuesta en cuestión de la calidad del gran líder norcoreano y de este país tan peculiar como es Corea del Norte, provocó que, teóricamente, hackers norcoreanos rompieran todas las barreras de seguridad de Sony. Y créanme, en Estados Unidos es más grave hacer eso que la barrera de seguridad de muchas otras compañías, porque Sony por sí mismo es una representación de la American Way of Life, ¿no? De una capacidad y entonces Sony ha visto cómo se ha puesto al descubierto gran parte de sus proyectos, películas futuras, etcétera, y además la advertencia clara por parte de los hackers de que tenemos mucho más todavía que nos vamos a enseñar. Si te portas mal, nos seguiremos enseñando, ¿no? No obstante, la película se ha puesto en circulación. El propio presidente Obama, ustedes recordarán, salió a la palestra diciendo cómo os podéis meter con la América muy online, ¿no? Dios salve a América, ¿eh? Y por lo tanto, ellos consideran un ataque profundo lo que hicieron estos coreanos muertos de hambre de Corea del Norte, ¿no? Después se produce, esto fue ante ayer, el ataque al sebalario Newsweek, el sebalario Newsweek que fue hackeado por el CIVI, y fíjense lo que dice el texto, me hace mucha gracia, ¿no? En el nombre de Allah, el más grande, el más generoso, bajo la bandera del cibercalifato islámico, continuamos nuestra ciber yihad, ¿no? Mientras Estados Unidos sigue matando hermanos en Siria, en Irak, en Afganistán, nosotros estamos destruyendo tu ciberseguridad nacional desde dentro. Estamos dentro y estamos controlando tu seguridad nacional. Con permiso de Allah, continuaremos nuestra ciber yihad y llegaremos a los ordenadores del Pentágono, ¿eh? Y hoy vamos a publicar información confidencial de la Youth National Cyber Security Center, ¿eh? Que tal, evidentemente es una fanflarronada porque no ha dicho nada de eso, pero que han entrado, o sea, han violentado a Newsweek y además, como lo que buscan en el fondo es preeminencia, porque todo lo vamos a buscar realmente, a quien faltaron realmente al respeto fue a la señora de Guamá, ¿no? A la señora de Guamá, que le dijeron, tú y tus niñas estáis en el punto de mirar, ¿eh? Dile al servicio secreto que te protejan más porque sabemos lo que haces, dónde vives, lo que comes, lo que duermes, ¿eh? Le dijeron a ella, ¿eh? En fin, esta es la historia, no queremos infieles, ¿no? Es decir, el ciudadano de hoy, por lo tanto, vive en una profunda contradicción, una profunda contradicción que el sueño de la libertad y la ubicuidad está amenazado desde fuera por estos chicos coreanos o tal, o está amenazado desde dentro, ¿no? Esta libertad y ubicuidad que nos dan las redes, ¿dónde está la amenaza? ¿Dentro o fuera? Pues en los dos sitios, ¿no? Este es un debate que está muy abierto, ¿no? Porque todo lo que hacemos en Internet deja rastro, sin excepción. Este es el teorema. Todo lo que hacemos en Internet deja rastro, sin excepción. Y lo que es peor, se puede ordenar para generar un conocimiento profundo sobre nuestra persona. Esto desde dentro, ¿eh? La yihad islámica, los coreanos y esto, desde dentro. Podemos llegar a saber ordenando todo, toda tu navegación en Internet, tener un conocimiento profundo sobre tu persona, ¿no? ¿Cómo se consigue inversar millones de datos para su uso social y sobre todo su uso comercial? Es una pregunta. Pues, bienvenidos al Big Data, ¿no? Millones de ciudadanos de todo el mundo regalan sus datos para ser procesados por entidades como Facebook, que los obtiene con el alargado del usuario, porque ha encontrado allí su nueva ventana y nos dice cuánto queramos saber. Mientras somos felices, felicitando el cumpleaños a un amigo, estamos continuamente planteando opciones emocionales hasta el punto de que es así. Recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos, una tienda de productos para niños recién nacidos, llamó a una casa preguntando por una señora, queremos felicitarla por su posición de futura madre, sabemos que está usted embarazada y ofrecerle nuestro servicio. El teléfono lo había cogido el padre y el padre no sabía que su hija estaba embarazada. Y no lo sabía. Y la empresa lo supo porque había hecho una investigación sobre, llevaba varios días buscando artículos para bebés en Internet. Entonces, supieron que estaba embarazada. Es decir, lo supo la familia porque le llamó a la tienda, como se llamaba esa tienda. Es decir, que dejamos un rastro de tal manera que es increíble, ¿no? Es esta representación gráfica donde las máquinas son capaces de indexar millones y millones y millones y trillones de datos, ponerlos en orden e interpretarlos sobre todo para su uso comercial. Pero a partir del uso comercial luego pueden venir otros, ¿no? Si te has cortado mal, si has tenido comportamientos ideológicos, etc. Ustedes saben, por ejemplo, que hay muchas empresas que su servicio de recursos humanos, cuando va a fichar a alguien, exige tener el conocimiento de tus redes sociales e investiga tus redes sociales. Si hace tres años te emborrachaste y saliste con la corbata enrollada aquí en la frente y en calzoncillos, esa foto queda ahí. Y si algún día esa empresa tiene que decidir entre otra persona y este, que esa foto sea decisiva en el proceso de elección, ¿no? O sea que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo hay que decirlo a los más jóvenes, porque cuando tú subes una foto, ya la foto deja de ser tuya. Ya es de otro, ¿no? Por tanto, estamos hablando del tratamiento y el análisis de enormes repositorios de datos tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas actuales de bases de datos y analíticas convencionales. Hay una nueva capacidad de investigación del Big Data. El sector del marketing, por tanto, saca provecho. La nueva tendencia es enfocarse en los clientes más que en las campañas. Es decir, un marketing personalizado. Ellos sabrán antes que tú cuáles son tus necesidades. Si alguien dice, tengo que comprar unas cortinas y hace una gran batida por internet viendo precios de cortinas, de las tiendas, etc., lo más probable es que en los próximos días sea continuamente aceptado por publicidad relacionada con el mundo de las cortinas. Y casualmente una te gustará y dice, ¿cómo sabrán que yo estoy buscando una cortina? Esto es, por ejemplo, el caso de Herd, la empresa de alquiler de automóviles. Pues, utiliza los datos en redes sociales, de reserva de vuelos que hace la gente, todo tipo de información disponible para ofrecerle al cliente un coche según sus gustos sin necesidad de que la persona tenga que decir nada. Cuando tú llegas, te dice el comercial, ¿qué le parece este modelo de vehículo con este costo? Y dice, estupendo, es el que yo quería. O sea, muchas gracias, porque ellos conocen cuáles son tus gustos, tus necesidades, son capaces de averiguar tu capacidad de gasto, tus necesidades, si vas para mucho tiempo, poco tiempo, y por tanto su oferta se adapta a lo que se ha vendido. Es decir, la tecnología, hilando con el razonamiento anterior, la tecnología se anticipa al acto racional de compra, controlando el deseo emocional de adquirir ese bien. La tecnología se anticipa al acto racional de compra, controlando el deseo emocional de adquirir ese bien. Los deseos emocionales no son racionales. Esa es la diferencia. Y cuando nos hacen romper el equilibrio racional mediante los procesos de consumir, sustituir, consumir, sustituir, que decíamos al principio, acaba ocurriendo esto, ¿no? Bueno, ¿qué datos son los que esencialmente se buscan y sobre todo se combinan para obtener información fiable sobre una persona? Pues llamadas telefónicas, transacciones bancarias, pago con tarjeta, búsquedas en Google, movimiento a través de las señales GPS de nuestros teléfonos móviles, otros de manera voluntaria cuando metemos cosas en blogs y redes sociales, y por último la ciencia y la investigación de información procedente de sensores que monitorizan los objetos, que construyen las otras dos grandes fuentes de datos. Todo esto perfectamente combinado nos llega a dar un retrato de cada uno de ustedes bastante real, aunque ustedes lo quieran, es decir, que no es una cuestión de que yo quiero o no quiero, sino que podemos plantear todo esto, ¿no? Es decir, monitorizar cada una de las cosas que ustedes hacen y tienen, ¿no? Este es el debate, ¿no? Por ejemplo, esto salió en el diario El País, otro día, el 29 de enero, cuatro compras con la tarjeta bastan para identificar a cualquier persona. Los patrones de uso de las tarjetas permiten descubrir la identidad del 90% de una muestra de un millón de personas anónimas, según demuestra un estudio del mío, ¿no? Es decir, que es sencillo, o eres lo que te gusta, dijo el voz de Facebook, ¿no? El comportamiento de Facebook permite a un ordenador hacer un perfil psicológico de su usuario más acertado que el de sus amigos o familiares, incluso. Es decir, podemos ser capaces de dar 100 me gusta, bastan para saber el sexo, la raza, la ideología de un usuario de Facebook, ¿no? Por cuáles son sus opciones de me gusta esto, ahí está, ¿no? Otra información, por ejemplo, Interior, la raza, el nuevo DNI 3.0 que permite transmitir datos. Este DNI ya se aplica, ha empezado de manera, como punto inicial en Lleida, creo que ahora está en Zamora, y bueno, al final todos acabaremos con esto. Es decir, la nadadora Mirella del Monte recibió en Lleida el primer documento. Los trámites con la administración online se harán por una sola vez. Pero a mí me llama la atención que dice que permite transmitir datos, ¿no? Es decir, que tu DNI, que es, como su propio nombre indica, la esencia de tu identidad, puede permitir a determinada gente saber dónde estás, qué estás haciendo, cuáles son tus movimientos. Esto es algo que tenemos que valorar. Evidentemente, el DNI 3.0, que es un DNI que nos va a permitir, por ejemplo, hacer pagos, que nos va a permitir, por ejemplo, pasar por un aeropuerto con mucha más facilidad, es decir, que va a crear una facilidad en la Lleida, pero también tiene el peligro de que una transmisión de nuestro DNI es una transmisión de nuestro ADN, en el máximo sentido de la palabra, ¿no? Bueno, frente a esta presión de entidades, normalmente de origen norteamericano, y presencia en todo el mundo en la legislación española, es muy garantista, ¿no? La protección de datos es un derecho fundamental que garantiza a la Agencia Española de Protección de Datos de acuerdo a una ley de 1999 de 13 de diciembre. Esta es también una realidad española. Y aquí está la contradicción a la que yo quería llegar. Mientras las redes sociales de origen norteamericano, donde tú, cuando abres la red social, afirmas, aceptas, aunque no lo veamos, todo su comportamiento de entrega de todos tus datos, al final resulta que se enfrenta a una legislación española muy garantísima. Claro, el problema es la transnacionalidad de la información, es decir, que estamos hablando de Estados Unidos, etc. ¿Dónde se acumula esa información? ¿Dónde se hace el tratamiento de Big Data? Etcétera, etc. Este es el debate, ¿no? Claro, nosotros estas noticias las vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Protección de Datos oculta a una empresa por incluir a cuatro avalistas en una lista de morosos, el cobrador del FAC 50.000 euros, el Canal Club por incluir a un ciudadano como moroso, porque no devolvió el decodificador, y le sancionaron con 80.000 euros, ¿no? Es decir, todo esto son atentados al derecho, a la intimidad, el haber dispuesto de datos de ciudadanos y a los móviles. La ley de protección de datos, además, marca datos absolutamente reservados y otros no tanto, no absolutamente reservados, son, pues, lógicamente, los relativos a la propia persona, sexo, la militancia política, la militancia sindical, etc. También los datos de salud, ¿no? Son también fundamentales y todos los relacionados con un menor, sean cuales sean estos, ¿no? Ahí la multa puede ser muy grave, ¿no? No hace mucho, bueno, el año pasado, un profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla, con la mejor intención, no lo dudo, hizo público el currículum de 49 de sus alumnos, con la intención de ponerlos en el mercado y que los chicos, cuando terminaran la carrera, pues su currículum estuviera circulando. Como pasa siempre, un alumno no le había autorizado y protección de datos le ha sancionado con 60.000 euros, que le ha arreglado el año al profesor, ¿no? Porque ha hecho públicos datos de alumnos y que no estaba autorizado para ello. Hay que tener mucho cuidado, porque protección de datos es muy dura en España. Tan dura o tan blanda, como puede ser que luego esa misma persona, mejor en Facebook, está dejando rastros, ¿no? Entonces, hagámonos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Pueden disponer de mis datos sin mi autorización en una red social? La respuesta es sí, porque tú lo firmas. Y, bueno, a veces, periódicamente, se ve en Facebook que dice, de acuerdo a mis derechos, tacatá, tacatá, yo pongo, digo, eso es tontería, eso es un gana. Si no quieres estar en Facebook, cierra tu cuenta. Y ya está, y dice, es que entonces no puedo felicitar a que se oprime, bueno, la llamas por teléfono. Pero, es decir, que la única manera de que no disponan de tus datos, que es así, porque en las redes sociales tú autorizas explícitamente que puedan disponer de tus datos. ¿Está bien custodiada la información por parte de la empresa en la que yo confío? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Puedo acceder a la información que existe sobre mí y auditar, es decir, ver su uso? Tras algo, pues, en un banco, por ejemplo, pues siempre se dice, ¿no? Que tienes derecho a saber toda la información de que dispone el banco sobre ti, ¿no? Cuando te das de acta en muchos sitios, ¿no? ¿Ha adquirido la empresa algún compromiso respecto a mi información? Tienen que decírtelo. Normalmente, cuando usted afirma estar aquí, que sepa que el diario ABC compartirá esta información con todo el grupo de empresas a los que pertenece, por lo tanto, cuando tú te subfiles a la ABC, todo el grupo al que pertenece a la ABC conoce tus datos, ¿no? Son mis datos utilizados de forma agregada, es decir, son utilizados para hacer una base de datos, esa es la historia. No hace mucho, llamaron a mi casa por teléfono ofreciéndole a mi hijo de 20 años un curso de informática en el pueblo, en Sanlúcar, donde vivimos. Yo le he preguntado a la operadora que de dónde había sacado esa información. Dice, es una base de datos que hemos comprado. Digo, pues, dentro de tres segundos les voy a denunciar, porque usted no puede disponer de la identidad y del teléfono de mi hijo para hacer esto. Así que, le ruego que cuelgue, no me vuelva a llamar nunca jamás en la vida y dígaselo a su jefe. No fue como le respondí, que me molestó que llamaran preguntando por mi hijo, ¿no? Están publicadas las políticas de privacidad. Esto es algo que hay que, obligatoriamente, que publicar en cada una de las webs, por ejemplo. ¿Cómo se va a beneficiar la empresa con mis datos? ¿Lo va a vender o compartir con terceros? ¿Qué obtengo a cambio? Estas preguntas tenemos que hacerlas. Y si tenemos algún problema con todas ellas, pues, hay que romper. Hay que ser valientes y romper, ¿no? Porque ya, de hecho, Facebook, por ejemplo, el tribunal europeo, hay 25.000 usuarios que piden 500 euros cada uno, es decir, 14 millones de dólares, porque Facebook les había incluido en el programa de vigilancia Prince puesto en marcha en Estados Unidos y a algunos se les introdujo en el buscador GrabSearch, tal y como se recogió en una publicación. Es decir, que hay también ya movimientos legales contra Facebook, ¿no? Y también la Comisión Europea ha obligado a los proveedores de servicios de búsquedas y almacenamiento de información a el llamado derecho al olvido, ¿no? Es decir, el derecho al olvido es algo tan fundamental como la capacidad que tienes de cambiar de opinión. Si yo hace tres años pensaba A, tengo todo mi derecho a tres años después pensar P, porque las personas cambiamos de criterio, cambiamos de maneras de plantearnos o si tuve una sentencia, etc. Es decir, que el derecho al olvido es un derecho que tú tienes que se empieza a reconocer aunque el proceso dura meses y conseguir que todas las fuentes de información de la red borren nuestros datos privados es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, por tanto, hay que ser prudentes con la información que compartimos y mantengamos siempre espacios reservados en nuestro dispositivo. Hay que mantener espacios reservados. Pero, claro, este tema del derecho al olvido es, a mí me parece fundamental, me parece fundamental porque puede marcar la vida de un hombre o de una mujer joven que tiene todo el derecho a equivocarse, a haber pasado por un sitio A o B y tres, cuatro, cinco años después esa información, esa foto, esa sentencia, etc. sigue ahí. Yo siempre cuento la historia de Javier Barrero, secretario primero del Congreso de los Diputados, un ilustre socialista, secretario general del PSOE de Huelva de toda la vida y un buen amigo mío que una noche que volvía de Ayamonte hacia Huelva le paró la Guardia Civil para que soplara y él dijo que no, que él no sabía con quién estaba hablando y el sargento le dijo no me interesa con quién estoy hablando, vamos al cuarto y yo y se lo explica usted al capitán. No, se metió en un lío. Fue a juicio, fue absuelto, pero esa noticia de que el secretario general del PSOE había sido llevado al cuartel de la Guardia Civil de Ayamonte para ser interabado dado que se negó a practicar la prueba de falcolemia como cualquier ciudadano tiene que hacer, ustedes busquen Javier, eso hace 12 años, busquen Javier Barrero y la primera o la segunda cosa que aparecen sobre él es eso, y además le acompañará mientras viva, es así, el derecho al olvido es un derecho preeminente. Ayer por cierto leí un nuevo servicio de Facebook que se ha empezado a aplicar en los Estados Unidos y es que tú puedes autorizar a una persona a que maneje tu cuenta en caso de muerte. Yo ya querido, yo cedo en mi testamento diciendo la persona encargada de borrar mi cuenta o modificar o dar agradecimiento a los que han asistido a mi entierro es mi hermano. Entonces pues le autoriza a que entre, no sea que está todo pensado y todo valorado, eso llegará pronto si están ustedes interesados pueden hacerlo para su cuenta de Facebook. Por tanto el debate está muy abierto. El debate es algo que está enfrente nuestro que tiene profundas connotaciones morales, profundas connotaciones físicas, profundas connotaciones económicas y que está suponiendo un cambio sustancial en la sociedad en que vivimos. La Universidad Juan Carlos I ha hecho un estudio en un instituto de Madrid con cerca de 400 jóvenes en el que se les ha pedido que tomaran decisiones a partir de contenidos escritos, contenidos audiovisuales y contenidos en la red. Han sido mucho más rápidos y han tomado decisiones morales mucho más rápidas cuando estaban en Internet. Es decir, que no eran capaces de valorar el alcance de lo que estaban haciendo. Es decir, que esos jóvenes van a tomar decisiones que determinarán sus vidas a partir de Internet cuando la conclusión que sacan estos investigadores es que a veces se necesitan parar leer lo que están firmando, lo que están viendo y no ser presa de esa prisa para la redundancia que estamos viendo. Es decir, la pregunta es ¿entregamos nuestra intimidad a cambio de herramientas sociales amigables o nos encerramos en nuestra torre particular renunciando al buenismo, me gusta esta palabra, de estas herramientas? Este es un debate que la mayor parte de nosotros lo podemos hacer pero estos no. Es decir, ¿se puede hacer esta pregunta a las nuevas generaciones? Este es el debate. Esta pregunta se la pueden hacer, evidentemente, la respuesta que se pueden dar puede ser muy distinta a la nuestra que procedemos de una cultura más analógica y que tenemos ciertas capacidades. De nuevo, una generación marcada por estos elementos sociales de utilización tecnológica es una generación que va a pensar de otra manera y que va a tomar decisiones de otra manera, para bien y para mal. Esto es evidente, ¿no? Es algo no... Es el concepto de enciclopedia, es decir, ¿qué familia? Yo recuerdo que mi padre hace casi 45 años fue un triunfo en casa comprar una enciclopedia que todavía está por allí, la so pena, ¿no? Hoy en día la enciclopedia está en el ordenador de cada uno, ¿no? Y uno puede tener acceso a la información casi en tiempo real por lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, el debate es este, ¿no? Es decir, ¿cedemos nuestra intimidad a cambio de herramientas o nos encerramos en nuestra torre particular renunciando al buenismo de estas herramientas? Esta es la cuestión, ¿no? Cuando digo buenismo me refiero al concepto de San Valentín, que te ponen San Valentín a estar en la sopa, terminará San Valentín y lo siguiente será otra cosa y aquí, por ejemplo, llegó la cultura del Halloween, ¿no? Que es una cultura relativamente nueva y que ya se ha implantado y otras, es decir, cambios culturales importantes, ¿no? Por lo tanto, el debate está abierto y bueno, ahora pues comentamos lo que quieran pero me parecía importante pues poner la base de lo que estamos, Y también los de internet pueden ver aquí mi color electrónico si quieren comentar cualquier cosa que creo que lo están viendo, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, pues muchas gracias Antonio porque ha sido una visión panorámica extraordinaria y bueno, pues tenéis la palabra ahora vosotros si queréis hacer alguna pregunta. Yo precisamente te quería hacer una pregunta que casi medio la has contestado al final y es como en todos los aspectos a una acción corresponde una reacción. Entonces, sobre todo las personas de nuestra edad esto nos, saber todo esto nos frena. Sin embargo, las nuevas generaciones que han nacido en este medio posiblemente para ellos no es tan importante o no tienen como no han tenido otra visión les resulta normal. ¿Hay una reacción realmente a todo esto? Claro que hay. Dices que los jóvenes lo ven como algo normal. Es que es lo que tienen. Es que es su vida. Es que es para los que han nacido y lo que se ha conformado. Los mayores no se trata de tener miedo y entonces me retraigo. Se trata de ser conscientes de que tenemos unas herramientas y que no hay que hacer el tonto. Igual que tú no vas por la calle enseñando la cartera o una señora va con el bolso abierto enseñando la cartera porque la probabilidad de que te lo roben aumenta exponencialmente. Aquí igual hay que ser. Lo que no puede ser es que haya un ilustrísimo director de periódicos de Sevilla que aparece haciendo el bobo con sus nietos que tiene todo el derecho a hacer el bobo porque los abuelos se vuelven bobos con los nietos en el jardín pero es que publica fotos. Y yo se lo he dicho a mí me parece muy bien que tú hagas el bobo pero es que estás sacando a tu nieto que tiene cuatro años. Es que a mí me parece mal sacar a un niño de cuatro años. Es decir, que es un acto de imprudencia de un ilustrísimo señor de los medios de comunicación que sabe mucho director de un medio de Sevilla. Cuando tú haces eso y la pregunta es ¿por qué él hace eso? Es decir, ¿qué ventaja encuentra él compartiendo las fotitos de su nieto jugando en la piscina en verano? Cosa que me parece de lo más entrañable y agradable que un abuelo y su nieto. Ojalá todos los niños pudieran disfrutar de sus abuelos. ¿Por qué hace eso? Entonces, es lo que tenemos que analizar. Es decir, ¿qué lleva a un adulto a cometer esa imprudencia? Porque claro, no digamos el bruto que puso el coche a 220 y saca una foto diciendo mira qué macho soy. Le pilló a la Guardia Civil sobre la marcha y le han crujido. Pero, eso ya es tonto. Eso ya es otro nivel. Pero, el planteamiento es ¿por qué hacemos eso? Y es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué necesidad nos lleva a estar continuamente en el candelero creando el tema? Yo creo que hay una respuesta que tiene un doble sentido. Una, hemos perdido el entorno social, estamos todo el día ocupados, todo el día para arriba y para abajo, tenemos mucha prisa, tenemos 15 cosas en la cabeza y somos incapaces de disfrutar de lo que antiguamente se llamaba un rato a la fresca. Es decir, salir a la puerta y estar hablando con tu vecino al que conoces desde hace 30 años y el de más abajo, cómo está tu madre, etcétera y pasabas un buen rato, después llegó la televisión y eso se perdió. Eso en un sentido. Y otro, es que hay una especie de competición, de carrera, de a ver quién tiene más fotos, quién sale más y ahí se producen, yo siento vergüenza ajena de alguna gente que conozco muy ilustre, como dices estas cosas, es que no, puede ser, estas cosas que te feliciten en el cumpleaños, pues me alegro, lo que sea, hoy he puesto yo una foto en Facebook de mi hermano que está a 17 bajo cero y he puesto en broma diciendo, creo que a mi hermano no le va a apetecer una Cruz Campo fresquita, una broma, y los que me conocen, pero claro, pero yo no digo dónde vive mi hermano, digo que en Estados Unidos, o sea, estas cosas, ya Facebook sabe que tengo un hermano en Estados Unidos, seguro que me ofrece un vuelo barato, claro, sí, sí, seguro, en fin. Antonio, yo, a ver, hay una frase que suele decir Sherlock Holmes en los libros de Conan Doyle que me gusta mucho y uso de vez en cuando, y es que cuando eliminamos lo imposible, lo que queda por improbable que sea es la verdad, y todo esto lo digo porque el otro día estaba explicando a mi niño, lo que era antiguamente, bueno, cuando hacíamos fotos y tal y cual, y había que revelarlas y me preguntó que qué era revelar. Primera, es que contarle a un niño qué es revelar una foto, a un niño que está acostumbrado a que coges un móvil y lo haces así, ya puedes enseñarla, puedes mandarla por WhatsApp, la ves una persona que ha estado 100 kilómetros, o sea, lo que es el proceso de hacer una foto, no saber cómo ha salido, hacer varias porque no sabes si ha salido enfocada, esperar a llevar aquel carrete se complete, llevarlo, esperar a que se rebele, en fin, a ese mundo no vamos a volver, es que no vamos a volver, o sea, eso es imposible, entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que ya es inevitable, ¿no?, en imposición, y sobre los problemas que cuenta, claro, el problema que teníamos antes es que a lo mejor nunca hemos sido hábiles manejando esos derechos que teníamos, porque esos derechos los hemos tenido siempre, lo que pasa es que si antes éramos torpes antes éramos torpes con una pequeña navaja suiza y ahora tenemos entre más una motosierra, pero vamos, nos equivocamos, pegamos un tajo y hacemos muchos años, entonces, ¿es realmente la herramienta peligrosa en sí o somos nosotros los peligrosos porque nos hemos educado en saber gestionar nuestros derechos y realmente esto es lo que nos pone ante el espejo de nuestras contradicciones para que aprendamos? si nos ponemos radicales para responderte yo te diría todos los años mueren en España 2.000 personas en accidentes de tráfico de las cuales unos casi 450 mueren en motos de alta cilindrada esto sabe que hay quien dice que es la venganza de Japón que Japón se venga de la bomba atómica vendiendo en el occidente motos de ese tipo si eso es así tendríamos que suspender la circulación vial porque la gente se mata en carretera que la asunción de riesgos hay que tenerla a mí lo que me parece importante es que tu hijo pequeño reciba clases igual que va a recibir clases de seguridad vial o clases de cualquier otra cosa que le van a servir en su vida como herramientas de defensa también reciba clases no subas fotos de tus amigos en su cumpleaños aunque quieras porque no debes subir fotos de nadie salvo las tuyas es una decisión tuya y ese es un debate educativo importante que a mí me hace pensar que hay gente que lo está construyendo precisamente porque siempre 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 en la sociedad actual es mejor tener ciudadanos acríticos ciudadanos poco capaces de entender una realidad porque son fácilmente manipulables esa es una realidad tangible que se viene evolucionando desde la aparición de la televisión de la caja tonta y yo siempre mantengo que es mentira la asunción de una sociedad llena de personas libres porque en realidad se está promocionando lo siguiente y es realmente muy triste ver como intereses económicos claramente intereses económicos están determinando procesos como la educación y a la apuesta en la libertad o sea en el fondo cuando tú veías esta mañana la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Europa en realidad solo vale el euro eso es la única realidad europea donde está todo lo demás donde está la interrelación de millones de jóvenes que se muevan por toda Europa que conozcan Europa al final si el problema es puramente económico es que estáis en vuestros rotos entonces es un problema de bancos no de ciudadanos eso ha sido yo con respecto a lo que has comentado de la legislación garantista tengo un problema un problema a ver porque generalmente las leyes están para los que la acuden ¿no? y este sistema tan garantista que tenemos en España con la experiencia que tengo en el ámbito de la juventud que es donde trabajo genera un problema y es la indefensión de los jóvenes porque te encuentras que en casos por ejemplo de ciberbullying de sexting bueno toda la casuística que tenemos hoy día precisamente por esa preservación de los datos impide actuar con eficacia a la unidad de delitos informáticos etcétera 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 contra los agresores entonces es es un contrasentido que esta esta ley tan garantista que tenemos lo que está provocando es una indefensión absoluta y realmente ahí yo veo un gran problema claro pues donde está eso claro además además de ya la percepción que ellos tengan de los grados porque es verdad que el grado de percepción de agresión de la intimidad que tenemos nosotros no es el que tiene un chico de 18 años para nada pero es que después se encuentra que cuando quieren por fin denunciar una situación no tienen la posibilidad o como ha pasado recientemente que un pedófilo ha sido asuelto porque porque se ha agarrado a la ley de protección de datos para para que haya un defecto de forma en el procedimiento entonces eso es algo que a mí esta cuestión me preocupa muchísimo y después otra cosa que no tiene nada que ver con esto pero que el otro día viendo el programa en tierra hostil que a mí me gusta mucho que fue el primero además del cortán a mí me removió completamente o sea porque bueno yo como todo el mundo no soy ni de Facebook ni de Twitter la verdad no he tenido la necesidad en mi vida social de tener que usar esas herramientas pero sí que me removía el hecho de decir bueno ¿qué es lo que hemos creado? ¿a costa de qué? que estamos desarrollándonos como sociedad que sé que no tiene nada que ver pero por otro lado sí tiene que ver porque digo sí mi derecho a la intimidad está bien pero por encima de derecho a mi intimidad está el derecho a la vida y el derecho a los mínimos medios para sí, sí es muy evidente lo que se ha consagrado esta sociedad desarrollada que claramente su desarrollo se sustenta sobre la pobreza de terceros y no somos capaces de entender eso y no sorprende que los chinos ahora es que los chinos tienen apartamentos en la playa y coches donde se ha visto eso a usted el favor es decir que realmente es un debate tan importante y además que sin fronteras se le dice que acoge todo el globo que al final la imagen del mundo no es la que tenemos en la cabeza que nos han enseñado a día mínimo ahora la imagen habría que invertir el globo terráqueo y España quedaría en una esquinita aquí abajo y el pacífico en medio esa es la realidad por todo el potencial económico que tiene el pacífico y la capacidad que tiene de avance aunque también ahí está la mayor parte de conflictos yo estoy convencido que la guerra empezará en el mar de China por Japón China Corea por el control del mar de China que es realmente un polvorín y que Estados Unidos lo está manteniendo de una manera clara estoy convencido que ahí habrá conflictos a medio de todas maneras cuando tú planteas yendo a la primera a la primera idea que planteas de que protección de datos puede suponer un freno es cierto pero si no hubiera esa protección de datos probablemente el daño sería mayor si tú lo desapareces podrías tener entonces hay que tener un justo equilibrio pero yo de todas maneras yo siempre le digo a los padres si a tu hijo o a tu hija le persigue un tío por la calle físicamente y va a por él tú no tienes no tienes problema vas y lo denuncias policía guardia civil le pasa algo mismo en internet exactamente lo mismo es que es el mismo nivel de agresión el mismo nivel de agresión algo presenta denuncia cuanto antes es decir pasa que muchas veces pensamos que como el niño está en su cuarto de baño y en su dormitorio con internet y con pijama no sufre un daño que puede ser todavía peor que si es asaltado en la calle por tanto ese es un tema importante que hay que siempre estudiar y ver yo siempre le digo a los padres que es un error que sus hijos tengan pequeños tengan internet en el dormitorio no se permite y ya está el otro día hoy aquí muy brevemente en la radio estaba en un debate sobre el tema este de las televisiones que tienen ya un reconocimiento de voz en el que se le pide cambiar las tres cambiar esto parece ser que este sistema tiene otras connotaciones ¿qué sabes de eso? parece que esta voz y este reconocimiento esto se puede convertir en unos 24 días dentro de tu salón la pero no pude coger todo no a lo que tú te refieres creo que es eso el drama ahora mismo de las televisiones es la medición es decir ser capaces el concepto que se ha dicho ahí de ofrecer de personalizar casi que gusto entonces la medición actual que tienen las televisiones es una medición digamos medianamente aceptable pero le queda mucho por recorrer entonces todas las herramientas que incluya por ejemplo a través de tu voz se puede saber la edad que tienes cuáles son tus gustos sabemos cuál es tu navegación en televisión si todos los días de 4 o 5 hay una sola persona y ve programa de tal ya le podemos ofrecer contenidos de ese tipo entonces ese big data porque para nosotros es imposible entender qué se hace con todos esos datos pero es que una máquina es capaz de ordenarlo a partir de unas jerarquías es capaz de saber entiendo que entonces es importante conocer esto Facebook es capaz si tú le dices mira quiero ofrecer un gimnasio para personas a partir de 45 y 60 años que vivan a en torno a 15 kilómetros de gormujos y Facebook te da con ese perfil 15 kilómetros de gormujos de un radio de 15 kilómetros entre 45 y 60 años que manifiesten de ser hacer del pobre y Facebook te lo saca porque usted ha dicho que vive por Mujos o que vive en Castilleja de la Cuesta porque usted un día dijo que tengo que ponerme a hacer deporte que estoy gordito y porque usted un día dijo en mi cumpleaños tengo 52 años usted regaló ese dato en su día y Facebook trabaja con él y sabe perfectamente el tema por eso muchas veces uno se sorprende de la calidad de la publicidad que te pone que casualmente es lo que uno quiere yo estuve mirando hace unos días comprar memoria RAM para un ordenador y tal y todos los días me llegan las puertas de memoria RAM ya la he comprado estoy por decirle a quien sea pero sigue llegando esa información hay una cosa que me preocupa que es el tema de que decía lo decía la última pregunta podemos estar relacionados socialmente o podemos vivir de la torre decía la generación de Álvarez ya esa pregunta no existe y el otro día mi hija maneja un iPad que tiene 9 meses y el otro día con 3 años bueno cuando año y pico me pidió oye ponme el papi aquí en el youtube tú sabes le pones el papi te dejan aquí un rato y la vez en donde descubrí que se dedicaba a ver vídeos de un señor que se dedicaba a abrir los regalitos de los huevos kinder había constantemente un regalito de huevos kinder y mi hija ahora bien bueno el rato estaba allí viendo los regalitos de huevos kinder pero es que lo que yo estaba en el trabajo llegó una niña de la misma edad que mi hija para que estaban hablando los padres para que la dejan tranquila me pongo un poco a investigar y hay un tío en Estados Unidos que se ha hecho millonario por crear vídeos donde los niños a mí lo que me preocupa es como alguien es capaz de llegar a mi hija de tres años decirle lo que tiene que hacer lo que tiene que comprar porque claro habrá niña que te pide o fitness porque está tan riego de aquí pero lo que me preocupa es que mi hija dándole vídeo relacionado y además de mi hija sola dándole vídeo relacionado porque yo no sabía ni siquiera eso dándole vídeo relacionado ha llegado ahí no hay como todos los niños de tres años y de toda otra opción que le pido la ipad no le digo llegar a pero es que es ya es algo irrenunciable para mi hija o sea yo no puedo evitar que con tres años acabe conectándose a determinadas cosas entonces a mí lo que me preocupa es el dirigismo porque por ejemplo ahora hemos entrado a la fase próxima entonces ahora quiere ser princesa y todas las niñas de tres años quieren ser princesa y reina del libro entonces hasta sociedad líquida o estamos creando estamos viviendo un proceso claro de dirigismo de ciudadanos ¿no? ¿cómo puedo yo evitar que mi hija no acabe comprando o Kinder no acabe siendo o Peter Pan en la próxima película de Kinder ya claro eh Antonia tu hija tiene una hora de acostarse determinado por sus padres porque mañana hay que levantarse y si tu hija dice que yo me quiero quedar media hora más tú tienes que imponer tu autoridad quedará fatal con tu hija tu hija se enfadará contigo dictadora que me obligas a irme a la cama tú dirás que vas a la cama es decir que al final la paternidad consiste en eso ¿no? es decir en ejercer lo mejor que tú consideras para tu mismo independencia de que te equivoques o no que alguna vez nos equivocaremos claro si en Andalucía nosotros sabemos que hay 100.000 menores de 14 años a las 12 de la noche viendo la tele esos menores se van a levantar a las 7 de la mañana a ir al cole y probablemente pues se duerman en el pupitre donde estén ahí al final donde está el problema es decir que entiéndeme que el proceso es el mismo el de vete a la cama que tienes que acostarte que utiliza el iPad o que tal es decir ella tiene que utilizar el iPad el tiempo que se le permita y las condiciones que se le permita es decir no se trata de quitarle el elemento se trata de regularlo pero que ya no me refería que no solamente el elemento es que ya lo tiene en el teléfono la web le presta el teléfono que tiene internet el otro le presta tiene en clase networking tiene en clase networking con 3 años es que ya la herramienta es tan variada que tú puedes decir aquí en mi casa no coger el iPad lo dejo es que yo aquí con el teléfono de una amiga de mía ya hay renunciamiento entonces evidentemente no lo puede hacer una marginata social tienes que darle herramientas para que rechace claro pero es que de repente lo estás viendo claro con 3 años es decir cómo llegan hasta ellos es algo impresionante hay que estar encima y darle a ella herramientas que le permitan no aceptar determinados vídeos defenderse en ese mundo en el que nosotros no nosotros tuvimos que defenderse de otras cosas yo vivía en un barrio donde reinaba la heroína es decir y en Madrid por lo tanto eso sí que era aprender a sobrevivir en algún momento al final a cada generación nos toca salir adelante con lo que tenemos al final todo lo que enroba las redes sociales un parámetro de los niños todo lo que nos ha enfrentado yo muchas veces en la parte de que vivo hoy o sea estoy rodeado mi cuerpo a pantalla y iPad y móvil y luego salgo mucho de ahí yo lo que estoy viendo es que me recuerda mucho en 1984 pero bueno tirato al mundo feliz o sea al final no te van a prohibir que te ríes te van a decir que tienes que reír y por dónde tienes que reír al final al final no te van a prohibir que ames todos los usuarios te van a decir cuándo tienes que armar y demás entonces yo estoy viendo en 1984 y que no te estoy con el avance pero lo que estoy viendo es que las grandes corporaciones usando el big data los poderios fácticos van intentando meterte el estilo de mundo que pretenden por ejemplo para mí lo de la impaciencia es muy indicativo o sea si eres irreflexivo que es lo que viene a ser cuando eres impaciente pues el estado de ansiedad no te deja la revolución tú no te lo pones a pensar en modo crítico cuando tienes una necesidad entonces ese tipo de cosas yo no tengo niños pero cuando tú te pones a decirlo y dices claro la cantidad de horas que tú tienes que invertir para que el niño aprenda a buscar toda la cosa y tú le enseñes una tabla de parecer en ese punto un método más aconsejable que tengo una idea es brutal y por el otro lado que estás sufriendo que en el trabajo cada vez echas más horas que nunca paras el móvil en el trabajo que no tienes tiempo casi ni para tu hijo pues no digamos que te están ganando o sea te están intentando idealizar y transformar y la bucheta que es lo que consigue sí de acuerdo bien pues si no hay más preguntas agradecerte de nuevo por tu conferencia saludos también a los que nos están escuchando por ahí bueno pues muchas gracias a vosotros por la asistencia y os esperamos en el próximo muchas gracias aplausos aplausos y y